EA Sports, it's in a game ¡Kennedy! Penal, 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 penal ¿Me va a pitar penal o no? Porque el portero ha salido un poco a por uvas, ¿no? Joder, Kennedy, ¿cómo me fallas eso, tío? Iba a ser su primer gol Ahí igual le tenía que haber dado vaselina Le tenía que haber dado un poquito de... Un poquito de vaselina ahí fresca Para que entre solita, simple, ¿sabes? Vaselina simple, sin complicaciones Entra, entra ¡Qué bien, Monchu! ¡Tu polla, Monchu! Bueno, 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 bueno Estamos, 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 ¿eh? Estamos, gente, es que me cuesta mucho hacer goles ¿Qué quieren que haga? Yo intento ganar todos los partidos ¡Vamos! ¡Son Baisman! ¡Son Baisman! Y ahora voy a meter a 17 defensas No me escondo Voy a jugar con un 1-10 1-10 10 defensas todos Y me la pela, ¿eh? Ganando en el estadio de Sevilla Y pelándomela una barbaridad Mira, Lopetegui, llora, llora Venga ¡Uy, uy, 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 uy! Llora, hombre No tiene ningún tipo de sentido el juego que estoy haciendo, ¿eh? Ningún tipo de sentido Ningún tipo de sentido tiene esto ¡Mira que pa... ¡Qué presión, muchachos! Importante Importante Que Kennedy vaya teniendo minutos en este partido también, ¿eh? Se lo tenemos quitando un poquito también a Fresneda en este equipo ¡Ay, ay, 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 ay! Imperiales, mis centrales, chicos Imperiales ¡Toma, Gonzalo! ¡Vámonos! No sé cuánto tienes de velocidad, amigo ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡No! ¡Vamos, Kennedy! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pumba! ¡Qué golazo la Virgen! ¡Nada de locos! ¡Mira qué victoria te he sacado! Dicen que nunca se rinde Me gustaría verlo Me gustaría ver ahora dónde están los que nunca se rinden Venga, vamos a por el Valencia Le sacamos dos puntos al Valencia, ¿eh? El Valencia en teoría está mal ¡Ahí está nuestro José Zorrilla contra el Valencia, gente! Está precioso el estadio así, ¿eh? Kennedy hay que ayudar, Kennedy hay que ayudar, Kennedy hay que ayudar Kennedy hay que ayudar, Kennedy hay que ayudar, Kennedy hay que ayudar, bien ayudado, bien ayudado, Kennedy Bien ayudado, Kennedy Y ahora sacar la pelota jugada Como contra el Sevilla, ¿eh? Quiero jugar el mismo fútbol champán que contra el Sevilla Súbanse a la Samuneta Súbanse a la Samuneta Donde un fútbol sabroso es posible ¡Oh! A ver este pase ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Iván! Última llamada para subirse a la Samuneta Última llamada para subirse a la Samuneta Me flipa Buah, qué swag tenemos la Virgen Qué swag tenemos la Virgen A jugar, a jugar A jugar Tranquilos Tranquilos El fútbol es un deporte tranquilo Júgalo tranquilo Mira para acá Mira para allá Compañerismo Que la toque todo el equipo Todo el equipo Pero ¿por qué la pasas ahí? Si te la he dado a Weissman Ya empezamos Anulamos Mufa Concentrado Concentrado Las Samunetas Se está empezando a vaciar un poco Yo no me quiero enfadar Pero luego no voy a volver a dejar subir a la gente ¡Vamos! ¡Empato Gonzalo! ¡Vámonos! Gonzaliño Plata Míralo, míralo, míralo ¡Bah! Qué tragada el portero La Virgen ¡Menos mal! ¡Te quiero FIFA! ¡Te odio! ¡Juego de mierda! ¡Juego de mierda! Y dos Mira, dos defensas míos mirando ¿Sabes? Eh, Weissman ¿Me tiras el desmarque o qué? ¿Me tiras el desmarque o qué hacemos? ¿O nos quedamos mirando toda la partida? ¡EA Sports! ¡It's in a game! ¡Vamos! Siempre confía en este juego Siempre confía en este juego Siempre confía en este juego ¡Vámonos! Uy, qué partido estamos remontando, eh Qué partido estamos remontando Esto es impresionante, chaval Luchando contra... Contra mí mismo Que soy manco No tengo mano O sea, estoy jugando con esto Porque no tengo mano Y aún así no me tumban Es que tengo los huevos más grandes Que la Giralda Tengo los huevos más grandes Que la Giralda Y ahora se vienen los cambios Oscar Plano aquí Por Iván Sánchez Míralo ¿Dónde está Oscar Plano? Ay, mi madre Que no lo he convocado ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Qué juego de mierda! ¡Ahora! ¡Sergio León! Ahí ha estado el partido, tío Era esa Era ahí, gente Era ahí Tengo miedo Tengo miedo ¡Sí! ¡Gonzalo! Mira, mira, mira Se vuelve loco Se vuelve loco, papá Ultra defensiva Me he puesto hasta yo a defender ahora, eh He saltado al terreno del juego ¡Vámonos! ¡Qué victoria, papá! ¡Qué victoria, papá! ¡Qué victoria, papá! Dos goles Dos goles de Gonzalo, eh ¿Cómo estamos ahora? ¿Tablita? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! 12 a 4 de Europa A 4 de Europa Vamos a jugar contra el Real Madrid Preparen su ano Vinicius Junior Ha marcado 5 goles en los últimos 3 partidos Tifo a Zidane de fondo, chaval Haber hecho el fuera de juego ahí ¡Qué bien! Sí, hombre, penalti Venga, hombre, deja de llorar, hombre Deja de llorar ¡Ay, qué bien! Vamos, mis niños Vamos, mis niños, ahora a la contra Gonzalo, te estoy viendo Te estoy viendo, Gonzalo ¡Ay, Gonzalo! ¡Házmelo! ¡Házmelo, házmelo, házmelo, házmelo! ¡No! Falta bien Eso es amarilla Ha cortado contra, eh Es amarilla porque ha cortado contra eso ¡Roja, Vinicius! Hay que hacer caso al árbitro Si el árbitro cree Oportuno que es una roja Es una roja Llora, Ancelotti, llora Llora, venga ¡Ay, ay, ay, ay! Me han expulsado a Vinicius Me han expulsado a Vinicius Venga, llora, hombre Empece a tomar por culo Por favor Ausencio Me ha marcado ausencio ¡Ay, qué parada de la jirafa! ¡Nos va a ganar el Madrid con uno menos! Nada, que es imposible Que no les puedes quitar la pelota, tío No les puedes quitar la pelota ¡No les puedes quitar la pelota! ¡No les puedes quitar la pelota! Ni controlar puedes tú Porque te la han quitado 17 veces Antes de que te llegue la pelota Con uno menos, eh Llevan con uno menos desde el minuto 15 Este es el partido que ha jugado ayer el Real Valladolid Estamos ya en la fecha actual del Real Valladolid ¡No, qué cojones! ¿No es el calendario real? No, 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 no Porque es en Zorrilla ¡Correcto! Weisman, tío Me podrías tirar No te pido mucho, eh Pero tírame, por favor Aunque sea un desmarque, tío ¡Vamos! O méteme un gol ¡Que me la pela! Le voy a reventar al Getafe, eh Vengo calentísimo Del día del Real Madrid Le voy a reventar al Getafe Juguete roto el Getafe hoy, eh Va a pagar los platos el Getafe No quiero que mencionéis nada No quiero que se mencione nada En este chat, ¿vale? No quiero que se mencione nada En este chat Smile la película ¡Vuelve el pecheado, Lid! Vuelve el pecheado, Lid Estamos volviendo a pechear No sé cuántos goles lleva Gonzalo, tío Os juro que no sé cuántos goles lleva Gonzalo ya Que no lo veo Este partido no lo veo Os lo digo así de claro Este partido no lo veo Que no lo veo Fuera No lo veo, no lo veo, eh De verdad Están pasando cosas raras Mira eso, eh A dos metros de la portería A dos metros de la portería Y la mandamos fuera Menos mal Porque llega a ser ese gol Y ya tiro la play por la ventana Te lo juro Número de intentos Tres, goles, dos Punto, ya está No hace falta decir nada más No hace falta decir nada más Y estamos sin Kennedy Paso de hacer la entrevista postpartido esta Cuando pierdo no hablo Acuerdo para la cesión de Fabio Santos A corto plazo Vale De puta madre Y este Cesión simple También corto plazo De puta madre Se van dos canteranos, eh Santos ha rechazado la cesión Vale, pues Santos es bobo Es bobo Este tío es bobo No sé qué le está pasando Que no se quiere ir a ningún lado A otro A otro canterano Que acompañamos a la puerta del colegio Despedidlo con honores, gente Venga Espero que vuelvas por lo menos con barba Que ya sepas lo que es beber Y que hayas fumado Cuando vuelvas Quiero que fumes Venga, hasta luego, crack Que vaya bien Te he metido un bocata de tortilla ahí Que va a estar de puta madre Para el viaje de 17 horas en bus Que te vas a meter Hasta luego, crack Venga Y tú tira para el despacho Que tenemos que hablar A la Andorra A cotizar seis meses, Luis Ruiz Hostia Tienen a Riquelme De tifo, eh Esto es duro, eh ¿Cómo se puede fallar eso, tío? ¿Pero cómo tengo tan mala suerte? ¿Cómo soy tan desgraciado? ¿Cómo le estoy dando todo palos o fueras, tío? ¡Vamos! ¡Fuera de juego! ¡Ay, que fueras de juego me pitan, por favor! ¡Gonzalo salvándolo en la temporada! ¡Son, son, 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 son! ¡Vamos! Hoy murió el fútbol Jugando un piti, además Se acabó el partido Victoria muy importante Contra el Villarreal Punto de diciembre Que se viene ya El mercadito de diciembre Que ahí ya empezamos Yo creo que vamos a empezar A pedir cesiones Porque todavía fichajes No podemos pagar, eh Esto hay que ganarlo, tío Este partido hay que ganarlo Por favor, por favor, por favor Ganen, 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 ganen Ganen Demuéstrenle lo que vale esta camiseta Paisman no me está metiendo ninguna, tío Es la primera temporada Y hemos dicho Y hemos dicho Que no vamos a fichar hasta invierno Tampoco hay dinero, eh Tenemos un millón y poco No tenemos nada, tío Está trucado Está trucado esto ¡Vamos! ¡Qué puta bala por la banda! De verdad ¡Qué puta bala por la banda, tío! Mira cómo corre este tío Parece que le está persiguiendo a alguien De verdad No tiene sentido alguno esto De verdad Lo que está corriendo este man No sé cuántos goles lleva Es el pichichi del equipo, tío Paisman está fallando mucho Y está fallando mucho Y está apareciendo él, tío Hay que acabar jugada Hay que acabar jugada Está bien ¡Se confió! Se ha abierto el mercado de fichajes Recuerda que el valor de un jugador Estará determinado por su forma física El tiempo de contrato restante La importancia para su club Y diversos factores Vale, vamos a ver Fuerte de traspaso por Aguado Aguado no se toca Jugar partido contra Almería ¡Uf! ¡Vamos! Coge la pelota Que se viene goleada La pelota Que se viene goleada A minuto 5 Aguado Ahí está Habían preguntado por él 17 o 13 millones Me parece Poco me parece Simplísimo Simple, sencillo Simple, sencillo Ya está Simple, sencillo Otro más Otro más Otra más de plata Simple, sencillo No sé cuántos goles lleva ya En esta temporada Que pase Por fin me dan un triángulo Bueno, coño ¡Vamos! Por fin, tío Un triángulo bien tirado La Virgen Lo que cuesta Bufones o leyendas Lo descubriremos ahora Vete a tomar por culo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué contra más buena, tío! ¡Qué contra más buena, tío! Cuatro goles, eh No está nada mal Victoria muy importante Victoria muy importante Contra la Almería Frente de trapazo por Guardiola 2,7 Dos coma siete cinco cero Proponer nueva cantidad de traspaso Tres millones O tres doscientos cincuenta mil Enviar oferta Tres millones doscientos cincuenta mil Me podían haber dado más dinero, tío El LIL, chaval Sergi Guardiola a punto de fichar por el LIL Sergi Guardiola vendimos Ahí le estamos Le estamos acompañando la puerta Vendimos a Sergi Guardiola Tres millones doscientos cincuenta mil euros Hemos sacado por Sergi Guardiola Y ahora, pues oye Podemos tener posibilidades en este mercado Podrías haber conseguido Cuatrocientos cincuenta mil euros más Si de beneficios hubiera sido Más exigente las negociaciones Me ponen un D, eh Esto es nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!